Nuevo amor Pese que presumes que hasta el cielo subes Y lo besas tú Por el momento que se cree tu cuento El príncipe azul Que no se imagina Cómo es la niña en la realidad Se ve feliz Con la frente en alto Pasa caminándose a tu lado va Nada le interesa Solo su princesa con su vanidad Aunque él no sabe Que eso es algo grave Que le afectará Déjalo sentirse Porque aún no sabe Que la niña es cruel y sabe divertirse Que nunca va en serio Lo que un día promete Y todo lo que dice Que todo es mentira Y cuando ya le aburre Pues le da por irse Déjalo sentirse Mientras no se entere Que solo un juguete Él puede lucirse Y ojalá que alguien Se ha pie del pobre Para que le avise Y cuando te vayas Y cuando te vayas No te llore tanto Como yo lo hice Déjalo sentirse Porque aún no sabe Y cuando te vayas Y cuando te vayas No te llore tanto Como yo lo hice Mientras no se entere Mientras no se entere